La razón número 5 para visitar Nerja es, atención, el Trivial Pursuit. En 1980, dos periodistas canadienses se devanaban las eseras ideando preguntas y respuestas para completar el famoso juego de los quesitos de colores. En aquel año, pocos creían que fuera una buena idea. Hoy, el Trivial Pursuit es el juego más vendido de la historia. Pregunta de color azul. ¿En qué lugar del mundo se creó el Trivial? ¿Quién inventó el Trivial Pursuit? Dos canadienses muy jóvenes que vinieron aquí para pasar el invierno en el año 81. Y ellos tenían esa idea loca, una idea que parecía que no tenía sentido. De preparar un juego de mesa. Eran dos jóvenes periodistas, tipos muy divertidos, siempre bromeando, bebiendo mucha cerveza. Y nadie tomó en serio. Había inventado un juego un poco raro y querían inversores, gente para invertir dinero. Entonces preguntaron a la gente de Nerja, ¿quiere invertir mil dólares para participar en este proyecto? Y claro, todo el mundo se rían de ellos. Y al fin había una persona en Toraneja que sí tenía interés en invertir, no sé por qué. Dos años más tarde, ahora como una explosión de éxito, este juego se vendió en millones. Y los inversores que han participado en esta inversión ganaban miles de dólares, miles de dólares. ¿Habrás jugado alguna vez? Nunca en mi vida, de verdad. ¿Y vosotras habéis jugado alguna vez al Trivial? Hay que estar bien jugando. Vamos a intentarlo. ¿Dónde se creó el Trivial? Aquí, ¿te acuerdas? Sí. Ahí me ha pillado. Yo creo que aquí. ¡Gracias!